Este resort de todo incluido se encuentra en Cozumel, México. Cuenta con servicio de spa completo, servicio de guardería, deportes acuáticos, servicio de alquiler de coches, 3 restaurantes y 5 bares. La conexión wifi está disponible en el vestíbulo. El media Cozumel al inclusive Golf y Beach Resort ofrece muchas actividades y lugares que podrán interesar a los huéspedes. Si desea practicar snorkel, windsurf y montar en kayak, podrá solicitar información en recepción. El personal del mostrador de información turística puede organizar visitas a las ruinas de San Gervasio y a la laguna de Chancanaab. Durante el día se ofrecen clases de cocina y de baile, así como voley y playa. El media Cozumel ofrece múltiples experiencias gastronómicas únicas. El restaurante Café Paraíso sirve cocina selecta. En la Iguana Grill encontrará platos internacionales y el restaurante La Isla ofrece cocina caribeña. Encontrará un bar junto a la piscina y un bar en el vestíbulo con bebidas internacionales y música en directo. Las habitaciones del Cozumel media cuentan con aire acondicionado, televisión vía satélite y baño de mármol. Todas las habitaciones y suites ofrecen vistas maravillosas al océano o al jardín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. www.hotelesentv.com www.hotelesentv.com